¿Por qué tantas llamadas si no te debo nada? ¿Acaso te hago mucha falta o qué? Y verás que no cambia cuando es tu desconfianza Si quiero hacerte algo te lo haré En tu cara y yo mismo te diré Ando tomando y que déjame hacer un ratito Si ya me tienes cansado de escuchar siempre tus gritos Ando tomando y que a poco ocupo un permiso Ando con unas pebitas que son puros cariñitos Ando tomando y que así que te valga madre Y ahora que te sorprende ya dime que tanto te arde Ando tomando y que a poco te duele tanto Mejor vete acostumbrando porque ya me está gustando Ando tomando y que déjame hacer un ratito Si ya me tienes cansado de escuchar siempre tus gritos Ando tomando y que a poco ocupo un permiso Ando con unas pebitas que son puros cariñitos Ando tomando y que así que te valga madre Y ahora que te sorprende ya dime que tanto te arde Ando tomando y que a poco te duele tanto Mejor vete acostumbrando porque ya me está gustando Y ahora que te sorprende ya dime que tanto te arde